Para mí la sensatez se enfrenta con estudio, con evaluación, con reflexión y para estudiar y reflexionar yo tengo que ser, tengo que tener un grado particular de disciplina y ahí me voy a dirigir a otro concepto que yo he manejado a lo largo de la vida y que escuchando hace un tiempo atrás a un conferencista lo dijo muy bien en palabras. La disciplina, si es una disciplina real, es decir permanente en el tiempo, puede superar a la inteligencia. Yo no soy particularmente inteligente, pero en mis años cuando yo comencé a trabajar en Teletica, en el noticiero, yo sí puedo decirte que yo era particularmente disciplinado y esforzado porque cuando yo entré a la redacción de Telenoticias en el año 90, mis compañeros, mi jefa para comenzar era Pilar Cisneros, el segundo a bordo era Ramón Alfonso Soto y en la redacción, a mis 21, 22 años, Bill Maibarra, Gray Bing Moya, Genalme Villanueva, Mariano Rodríguez, Alexis Rojas, Milagro Espinosa, yo era un meñique y les puedo asegurar que me sentía meñique. ¿Te impulsó eso? Sí, claro, a lo que te digo, a trabajar mucho, a disciplinarme. Por ejemplo, cuando yo hacía notas o hacía reportajes, yo me veía, en aquella época se llamaba pietaje, ahora no se llama pietaje, ahora uno revisa el material. Pues si sabes que es un pietaje. Sí, sí, lo escuché en mi tiempo de comunicación. Yo soy mayor que vos. El pietaje es que en la máquina, donde se revisaba, eran unos numeritos que iban avanzando, como un odómetro de carros, que iban avanzando, y eso mide por pies. Entonces, a eso se refería con el pietaje, ver en qué número estaba. Entonces, cuando yo hacía reportajes, Sebastián, yo veía el cassette de cabo a rabo y ponía en una libreta, 0.00, inicio. 0.01, hombre camina hacia la casa. 0.015, hombre entra a la casa. 1.10, hombre se siente en la silla. Es decir, yo me discipliné a ver lo que mi camarógrafo me daba y a transcribir casi de manera literal las entrevistas. Los editores te tenían que amar, entonces. Ah, exacto. Amar es una palabra. Sí, yo era un necio. Yo era un carajillo ideático. Yo era un carajillo... Pero los resultados se comenzaron a ver. Pero te criticaban por eso, por decirle, este que viene llegando, el taco este que es necio... ¿Qué se cree? Este... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!